Hace 400 años, Isabel Flores de Oliva subía al cielo un 24 de agosto de 1617. Hoy estamos aquí, en esta gran solemnidad de Santa Rosa de Lima, patrona de América y Filipinas, y conmemoramos los 400 años de su partida a la casa de nuestro Padre Dios. Este camino de santidad que cada uno de nosotros procura todos los días con esfuerzo, le pido que volvamos a recrearnos con su vida. Esta mujer que a los 31 años, cortos de su vida, ya estaba madura para el cielo. Santa Rosa de Lima, pedimos tu intercesión por los pobres y los enfermos, por los que necesitan la paz, la unidad y la luz. Desde el cielo, ruega de manera especial por la juventud y media, por tus hermanas y hermanos del Perú. Gracias, Señor, por esta Santa Dominica, la más grande y más humilde del Perú y América. Los bendigo con la poderosa intercesión de Santa Rosa. Los bendigo con todo mi corazón. Muchísimas gracias y muy buena fiesta de nuestra Santa Peruana. Gracias. 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 Gracias.